El doctor José Luis Lobo Castelar y la doctora Ivette Cardona brindaron una conferencia magistral sobre soberanía y defensa, dirigida a los oficiales de la Escuela de Comando y Estado Mayor, Escuela de Infantería y Licenciados Jurídicos de la Institución Castrense. El objetivo principal es ampliar los conocimientos de soberanía, teniendo como base la misión constitucional por las que se rige la Fuerza Armada. Siempre hay riesgos que pueden atentar contra la soberanía, riesgos externos o riesgos internos. Y los jurídicos de la Fuerza Armada tienen que estar bien conocedores del concepto de soberanía, de jurisdicción territorial, soberanía externa e interna, para saber cuáles son los derechos del Estado salvadoreño y cuáles son los derechos de otros estados, así como los derechos de la población. En la ponencia se hizo énfasis cuáles son los derechos del territorio salvadoreño y de otros estados, así como los derechos de la población para poder defenderla en caso de ser necesario. Asimismo, la doctora Ivette Cardona realizó una presentación e interpretación sobre la Constitución y puntualizó que se debe hacer un estudio a profundidad jurídicamente. Ha sido un tema que se le ha dado relevancia en algunas decisiones judiciales, por tanto creo que es importante que se profundice sobre el tema a nivel jurídico, no solo político, sino jurídico, y ese fue el cometido de dar esta conferencia. Para la Fuerza Armada de El Salvador es un honor contar con el apoyo del doctor Lobo Castelar en la preparación de sus futuros mandos. Por otra parte, el ministro de la Defensa Nacional General de División, David Munguía Payés, juramentó al doctor José Amilcar Osorio Romero y a la licenciada Karen Yamilet Cruz Pineda como miembro del Consejo Académico de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Se puede percibir que la población se siente contenta y se siente segura con los avances que se están dando en materia de formación de los nuevos profesionales a nivel de licenciatura, a nivel de maestría en el área militar. Entonces, para mí es una satisfacción poder formar parte de este comité, de este consejo académico, y colaborar de esa forma al desarrollo de nuestra nación. Poner al servicio, obviamente, de la patria a través de la escuela militar, todo ese conocimiento que yo tengo y poder colaborar en nuevas estrategias y en aporte para la ciencia. Entre las atribuciones del Consejo Académico se encuentran conformar el sistema educativo del Instituto Especializado del Nivel Superior Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, de acuerdo con los principios doctrinarios de la Fuerza Armada, aprobar el plan y programa de estudio, determinar el sistema de admisión, y velar por que éste no sea discriminatorio, y designar al cuerpo docente del área académica. La patria requiere de hombres y mujeres con valores y virtudes que encierren en su corazón lealtad, coraje y disciplina para cumplir con la misión de servir y defender a su nación. Joven salvadoreño, ingresa a la Fuerza Armada y sé parte de la familia de hombres y mujeres al servicio de la patria. Participa en el proceso de reclutamiento para el año 2018 y presta tu servicio militar. Para mayor información, comunícate al 2250-0345 o acércate con tu copia de DUI-INIT a la unidad militar más cercana. Gracias por ver el video.